bueno señores una vez más aquí en Coyolay California señores que andamos tirándole un rato al striper no había grabado porque no había sacado nada la verdad pero por lo menos ya saqué uno ahí para matar la perra o sea la perra que me está matando o sea la perra hambre señores ahí está aquí está donde empezó todo la verdad de este canal señores y bueno del otro los dos la verdad aquí está también este Osman de los Riegos de la Pesca 504 señores ahí los invito ya a suscribirse a su canal señores porque él ya va para los para los 700 señores parece que tiene una rifa ahí de mil dólares ¿de cuánto era? ah de 50 tiene una rifa de 50 dólares señores ahí si le vamos a restar 950 así que tiene una rifa señores ahí de 50 dólares ahí en su canal ahí de los Riegos de la Pesca 504 señores los invito ahí a suscribirse para que puedan participar de esos 50 dólares que no le caen mal a nadie señores yo también voy a participar a veces me gano 50 dólares sirven o sea para la gasolina va ahí está aquí está su nombre Alberto ahí está Alberto también ahí tirándole que ya haga rumbagresito ya de unas 5 o 6 libras yo creo ahí está pues ya sirve ya para la sopa ahí está ahí está señores y vamos a seguir aquí está también otro camarada que ha venido con nosotros Edwin estamos ahí está Edwin también señores descansando un rato ahorita descansando mientras que le tiramos otra vez porque ahorita está un poquito calientito el sol señores así que vamos a seguir por allá están las capturas aquí están las capturas también de Oman de los Riegos de la Pesca 504 señores así que ahí está vamos a seguir a ver si podemos sacar algo más aquí no nos vamos hasta que se llenen las líneas señores aunque sea de monte pero que se van a llenar de algo ahí está mira tiene uno un American Chad ahí va uno ahora no jaja un American Chad se debe pagar a la compuerta se debe ir a un patatón pero chiquito Puro pequeñitos, así igual a estos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.